Música ¿Cómo surge esta idea, esta salida con los chicos de la Villa 31 a caer por el barrio de La Boca? Mira, nosotros trabajamos todo el año con la gente vulnerable y nos pareció también incluirlos en estas vacaciones de invierno y que conozcan realmente la ciudad. Otra realidad que ellos por sus condiciones no conocen. ¿Cómo se programó, cómo se planificó esta salida con los chicos también teniendo en cuenta que son las vacaciones de invierno? Mira, surgió directamente de ellos, apellido de ellos y ver desde nuestro lugar cómo gestionar y hacer esta salida. La verdad que salió excelente, los chicos con muy buena predisposición, ahí están muy contentos. ¿Y la fórmula también de articular un poco las actividades de la policía metropolitana con la realidad de estos chicos? Sí, es realmente lo que dicen de las políticas de la seguridad de la metropolitana, que es el acercamiento a la comunidad. Y hoy fue realmente un éxito con ellos también y ver esa policía que no está tan alejada de la realidad y de los sectores vulnerables. ¡Gracias!